El Museo Ferroviario de la Ciudad de Camagüey recibió el Premio Nacional de Restauración que otorga el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. En la ceremonia, celebrada en el Castillo de Atarés, el inmueble también recibió cuatro importantes premios colaterales otorgados por la Unión de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, el Comité Cubano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, el Comité Cubano para la Conservación del Patrimonio Industrial y la Presidencia de Museos del Consejo Nacional de Patrimonio. No es lo mismo realizar un proyecto a escala urbana, como era la propia calle Banjones, como era entonces la ubicación de las dos locomotoras en ese parquecito, a realizar la intervención ya propiamente en el mismo edificio, donde incluso ni el uso de la planta alta y la planta baja constituían, es decir, eran los mismos. Es un proyecto que requirió mucho tiempo, no solo de proyección, sino sobre todo el tema de la museología y la museografía en las salas del museo para realmente, a partir de toda la historia, poder llevar los principales hechos, tratar de traducirlos de la mejor manera posible, utilizar la tecnología y que permitiera entonces que realmente fuera un centro de interpretación, donde sobre todo los niños, fuera una cosa que no fuera el típico museo, sino que se saliera y estuviera a tono con las nuevas técnicas que se desarrollan en la museografía. Las ruinas de la antigua estación de ferrocarril de Camagüey fueron convertidas en uno de los más novedosos museos del país. Además, la obra no solo se centró en el inmueble principal, sino que fue dinamizadora de su entorno, lo que le concede un alto valor social. Esto fue una obra en familia y creo que si nos han otorgado el premio este que nos dieron de restauración, creo que ha sido el premio de todos, desde la dirección de la oficina, desde nuestro director José Rodríguez Barrera hasta el más simple obrero. Todo el mundo ha puesto un granito de arena en esta obra para quedar con esto. ¿Qué es lo que pedimos y qué es lo que yo pido a mi persona? El premio es un reconocimiento a las labores constructivas en el inmueble y sus alrededores, y también al esfuerzo por el rescate y la restauración del patrimonio documental e industrial del ferrocarril. Los ferroviarios tienen en este museo un espacio de culto a la historia y las tradiciones de su profesión, y quienes habitan y visitan la ciudad un sitio de aprendizaje y acercamiento al ferrocarril en la región. Desde Audiovisuales Príncipe, de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Audiovisuales Príncipe, de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Canal Caribe. Desde Audiovisuales Príncipe, de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, para esta emisión.